¡Solo para mí! ¡No te pares! Mueve la cadera, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la canción ¡No te pares! No, no, no te pares ¡Sí! Mueve, 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 mueve Mueve, 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 no solo para ti Mueve, 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 mueve Mueve, 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 no así ¡No te pares! ¡No te pares! Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve ¡Gracias! ¡Muévelo! 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 Cuando cae la noche y las agujas del reloj Marcan lento el tiempo, es el momento, ¡muévelo! No te pares, sigue, no te pares No te pares, baila para mí No te pares, baila, no te pares No te pares, sigue, siempre, sí Mueve la cadera, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la canción No te pares, no, no, no te pares ¡Muéve el esqueleto, verá! ¡Subt out! ¡Gracias!